¡Gracias! 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 Gracias a todos. Quiero darles buenas tardes a nuestra primera dama, doña Cátedra de Medina ministros, senadores, diputados aquí presentes Para mí es un placer, un honor entregar mi alma, mi voz, mi presencia y mi nombre en este evento que es cada año más exitoso Es un gran honor para mí, para compartir con estos niños especiales no solamente para el público, pero nosotros los artistas y los atletas Es una situación que uno pueda compartir sin pensar en ganar ni perder Estos tipos de niños, dentro de ellos lo que hay es amor, ellos solamente dan amor y si tú le das amor, ellos van a ser más productivos, van a ser mejores dentro de su discapacidad echar hacia adelante que el mundo no se ha acabado Yo soy feliz de tener a Emanuel, lo amo con toda mi alma, es la parte esencial de mi vida Conciencia social, que la gente no se parquee en los lugares discapacitados Se fue a bailar Que la gente no, que hayan baños para discapacitados Que las empresas empleen a personas discapacitadas Con un sofocón del carajo, pero de verdad que estoy feliz Feliz porque no había venido al evento de Quierenme Como Soy Primera vez y estoy súper emocionada Los niños que son ángeles inadvertidos Están totalmente integrados, conscientes de lo que está pasando aquí Me gusta muchísimo compartir con tantos niños especiales, con tantas caras bonitas que veo Aquí se respira una vibra positiva Con esto mandamos un mensaje al resto de la humanidad Que se puede cuando se quiere Y esto es una forma de decirles también que respeten y valoren las condiciones físicas Que tenga cualquier persona en el mundo Es la segunda vez que vengo y le agradezco que me inviten Y cada vez que quieran voy a venir, porque yo me la paso Esto es una fiesta Una fiesta que de alguna forma estamos contribuyendo Al desarrollo de jóvenes con aptitudes especiales Y ojalá, Soyla, que otras personas con necesidades especiales también Pues se unifiquen como la gente de Quierenme Como Soy Y organizan eventos como este Me mueve poder ver los resultados que se pueden obtener Cuando una población se une por causas verdaderamente importantes Entiendo que aquí podemos ver el resultado De que año tras año se crea más conciencia Y que estamos logrando ver una integración real Y un respeto y un querernos como somos Estoy emocionada la primera vez que participo en este evento Y la verdad es que quiero venir cada año Acabo de hacer mi parte Y me divertí muchísimo Y compartir con los niños Es muy bonito porque Lo mismo que le mueve a todo el mundo Esta casa de Capoyala Y me gusta ser parte de esto Esto no se lo goza Y ha sido un privilegio Compartir esta tarde Con todas ustedes Ganó la familia dominicana Confiéreme como soy La vida de Capoyala ¡Gracias! Una vez por la halla llegó Cacada de tanta emoción Que me ha vestido el corazón de desesperanza Sobre mi plego la ilusión Que llegará todo el amor Y una sonrisa que nunca se lanza Le dan las gracias Porque con todo nuestro esfuerzo Todos podemos alcanzar un mismo sueño, donde la luz de un mismo sol y un mismo cielo, se sonreirá si me quieres como te quiero.